Padre, ¿nos podría decir, más que nunca en estos tiempos, cuál debe ser nuestra auténtica devoción filial para con la Santísima Virgen, nuestra relación sacerdotal para con ella, para mantener fidelidad a nuestra sacerdocia? ¡Qué bien! Se ve que la quieres, y yo también, y que se vea que la queremos, y además que no nos dé vergüenza que realmente la queremos. Yo voy con mi rosario lleno de medallas, las beso una porbra todos los días, como las viejas. No me había dado cuenta hasta que hace unos años estaba yo en Portugal, y había ido a Fátima, y me acompañaban unos hijos míos portugueses universitarios, padres de familia, y hoy fui un rato de mi rosario, y cuando llegué a Madrid, al cabo de unos días me encontré unas cartas, y uno de ellos decía, padre, me ha gustado mucho ver cómo reza el rosario lo mismo que mi abuelita. Pues sí, señor. Así. Está claro. Con piedad, con amor, porque es nuestra madre, porque es nuestro consuelo, porque nos enjuaga las lágrimas, porque nos da la fuerza, porque es la madre de Cristo, y tú y yo somos Cristo. Está obligada a ser madre nuestra especialmente. No nos deja. Que no tengamos vergüenza. Rezad al rosario a un público. No vais a ir por la calle. Yo he ido por la calle, razón, pero no os lo aconsejo. Pero en vuestra parraquia. No es verdad que sea una devoción pasada. Es presente. Actual. Será pasada cuando a una mujer no le guste que sus hijos la la ven y la bendigan. Bienaventurada entre todas las mujeres, madre mía. Está claro. Amala. Esa es la posición del sacerdote. Pero con amor tierno. Y di que me estás enseñando que eres la más. Hermano, Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.